Está apareciendo un Pokémon moneda en Pokémon GO, así que vamos a ver de qué se trata. ¡Hey chicos! ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video más para este subcanal. Y de hoy chicos, como ustedes seguramente ya lo saben por reportes y todo eso, después del Community Day Classic de Dratini, que acabamos de tener apenas hace unas horas, hace unos minutos, empezaron a ponerse estas poqueparadas de color dorado alrededor de todo el mundo. Y aquí ya nos empezaron a salir varias. Ahorita me vine acá a la unidad deportiva, porque la primera que salió fue esta de aquí, de la tricancha. Ya tenemos varias. Aquí tenemos, de hecho, una a la mano y de hecho nos salió una ahí en la casa, pero no pasa nada. Ahorita vemos, vemos. Al parecer, el Pokémon que se filtró, de hecho lo están viendo por aquí, es un Pokémon de la novena generación que va a salir en unos días. La región de Paldea, de los juegos de Scarlet y Violet. Entonces, bueno, vamos a girarla porque parada, porque al parecer va a salir algo por ahí. Sí, aquí. Uy, nos dieron una moneda, nos dieron una moneda, les digo, aparecen monedas. Dice, ¿qué tienes ahí, PacDraco? Ah, ya veo, parece ser una moneda muy antigua. De hecho, yo tengo, también tengo una. Estas monedas se encierran algo misterioso. Y sí, es un misterio, es un misterio ese Pokémon. Oh, por decir, por decir, Willow, ¿me puedes servir? O sea, es tú, una llamada. Anda, hola, Sir. Ah, ya, perdón, no lo hizo. Gracias a su clase de paseo por el mundo Pokémon, también estuvo genial. Eh, PacDraco, este es un, este es Sinio, profesor de Biología en la Academia de la Región Paldea. Qué muchísimo gusto. Oh, esa moneda. ¿Sabes algo sobre esto, Sinio? Creo que, ya sé que se suponía que íbamos a hablar de Diglett. Pero lo podemos dejar para otro momento. Esto es algo que quiero investigar. Pues, claro, me pongo inmediatamente a investigarlo con PacDraco. Y me asegura de grabar un video de la moneda y compartirlo contigo pronto. Gracias, hasta luego. Entonces, disfrutar explorando. Oye, PacDraco, empecemos a trabajar. Me gustaría encontrar unas cuantas monedas más. Así que, ¿por qué no empezamos a buscar? Esas monedas son un poco sospechosas, pero sí, ni eso puede frenar mi entusiasmo. Creo que hay que hacer una investigación a fondo. Tenemos mucho terreno que cubrir, así que voy a empezar mi búsqueda por ahí. Todo listo. Vamos a, ya, vamos a darle. Vamos a buscar esas monedas. Y, en teoría, después de haber girado esta, debería de aparecernos por ahí. Y, posiblemente, el Pokémon moneda. Y, ahí está. Ahí está, chicos. Este es el Pokémon nuevo. Que, en teoría, va a salir. Bueno, que, en teoría, podríamos capturar en Pokémon GO. Pero, no lo podemos capturar, ya que, al parecer, se pone como si fuera nuestro compañero. Un segundo compañero por ahí. Una monedita. Y, al parecer, en el juego de Scarlet o Violet, va a ser un Pokémon de tipo Fantasma Acero. Entonces, en teoría, este es el primer Pokémon de tipo Fantasma Acero en Pokémon GO. Ya que, el primero que ha habido en toda la línea, en toda la historia de Pokémon, es Aigishlash. Esta espadita de tres fases de evolución. No ha sido liberado todavía en Pokémon GO. Entonces, este amiguito, al parecer, le está ganando. Aunque, no lo podemos capturar, obviamente. Pero, obviamente, si nos vamos a los objetos, deberíamos tener por acá la monedita. La monedita. Sí, exacto. Aquí tenemos la moneda. Pero, no, la podemos usar. Es una moneda, un aire misterioso, que, por residencia, parece ser de la región de Paldea. Así que, bueno. Ahorita vamos a buscar más. Así que, vamos a ir a girar todas esas Poképaradas doradas que ya se pusieron. Incluso hasta en el cementerio. En el cementerio se puso. Déjenme ver si la puedo tocar. Ahí está el cementerio. Y el Pokémon de tipo Fantasma. Cuidadito, cuidadito. Porque monedas ahí, misteriosas. Fantasmales. Un poquito malditas, tal vez. No lo sé. Pero, bueno. Vamos a buscar esas monedas que nos pide el profesor Willow. Y mientras buscamos estas monedas, o nos acercamos a las siguientes, pues nos salió un Vitrivel salvaje. Una caturita épica por aquí. Vamos a tirarle una Ultra y una daradita para ver si se queda rápidamente el Vitri. Déjenme lo apoyo. No le atino, eh. No le atino. Ya le atinamos, aunque mal tiro por ahí. Pero que se quede, que se quede, chicos. Uno, dos y tres. Ahí está, atrapadillo, atrapadillo el Vitrivel. Este vamos a ver qué tan bueno es, eh. Vamos a ver, vamos a valorarlo. Y malardo, malardo, pero bueno. A ver, esta primer Pokeparada nos dará una monedita. Al parecer no. Pero sí nos dan bastantes objetos. Bastantes, bastantes, bastantes objetos, eh. A ver, esta segunda. Y, al parecer tampoco nos va a dar moneda. O sea, no todas las Pokeparadas obviamente nos van a dar monedas cuando las guinemos. Pero no quiere decir que cuando las guinemos se vayan a quitar lo dorado. O tal vez sí, no lo sé. Porque eso ya dejó de ser dorado. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver. Pero vamos a seguir buscando, chicos. Unos momentos después. Bien, chicos. Pues ya tenemos un rato farmeando estas monedas extrañas, monedas antiguas de Paldea. Y llevamos aproximadamente tres. En la última nos la dieron en esta. Y, bueno, pueden darse cuenta que, de hecho, que esta es la primer Pokeparada. Que les mencioné que apareció dorada después del Community Day. Ya no está dorada. De hecho, esta que también se puso acá por mi casa. Tampoco ya está dorada. Entonces, aproximadamente, estas Pokeparadas doradas solo están dorando aproximadamente lo que duraría un globo del Tingo Rocket. Que son de 5 a 10 minutos aproximadamente. Así que, bueno. Hay que aprovechar las que estén doradas todavía para buscar esas monedas todavía. Así que, vamos a darle. Día siguiente. Ya estamos en casa, chicos. Y, bueno. Ya es por la mañana. Ya es el siguiente día. Y, bueno. Decir que todavía siguen apareciendo estas Pokeparadas doradas. Con la posibilidad de que nos den algunas monedillas por ahí. De hecho, decir que, pues bueno. No me fue muy bien. Realmente solo he conseguido 5 monedas. Sí está un poco complicado de conseguirlas. Porque no todas las Pokeparadas te dan. Este. Y, pues bueno. Ustedes lo ven. O sea, obviamente duran muy poco a veces ahí. Obviamente lo de un Rocket. Aproximadamente el tiempo de un Rocket. Así que, bueno. De hecho, ahí tenemos el Pokémon. De. El Pokémon Moneda. El Monedito por ahí. Que, de hecho, ya se reveló el nombre oficial de este Pokémon. Y que, de hecho, va a tener dos formas. Hoy por la mañana subieron un video al canal de Pokémon Oficial. En el cual, pues ya hablan de ese Pokémon. Que creo que se llama Green Growl. O algo así. La verdad, disculpen la pronunciación. A lo mejor lo pronuncié mal. Pero igualmente aquí estarán viendo una categoría de pantalla. Donde ustedes lo podrán ver un poquito más a detalle el nombre. Ahí, obviamente, pues hay una interacción entre el profesor Willow. El profesor Sino. De. Sino. De Paldea. Entonces, bueno. Igualmente vamos a girar estas. Porque para las que tenemos aquí en la casa. Vamos a ver si de pura casualidad nos dan alguna monedilla. O algo. Antes de terminar el video. Y bueno. Vamos a tirar algunas cositas por aquí. Vamos a tirar unas cuantas cosillas. Y bueno. Ahora sí vamos a girar estas. Uy, nos salió un MOOC. Nos salió un MOOC ahí. No. Esto no nos dio. Obviamente cuando giras. Y si te dan la moneda. Obviamente te van a salir como moneditas de la Pokeparada. Entonces, está interesante. Y bueno. Mientras capturamos este MOOC. Bueno. El MOOC. No. El Zeviper. Pues solamente decir que. Pues. Por el momento sería todo. Espero les haya gustado. Que lo hayan disfrutado del video. Y si es así. Y no están suscritos. Suscribirse. Denle like. Comentar. Compartir. Que me ayudan muchísimo a ser creciendo. Mis redes sociales están acá abajito. Para que vayan a seguirme en ellas. Igualmente aquí les dejaré el enlace directo al video. Por si no lo han visto. Bueno. La explicación de este Pokémon. En Paldea. Y un poquito también en Pokémon GO. Que posiblemente. Posiblemente. Pronto lo podamos capturar en Pokémon GO. Por lo que dicen en el video. Así que. Atentos. Atentos a eso. Igualmente se los dejo aquí abajo. En la descripción. El primer link. Va a ser ese video. Así que voy. Para que lo vayan y lo vean. Si no lo han visto. Así que bueno. Nos vemos. Dejadme en los comentarios. ¿Qué les pareció? Esta nueva interacción. Entre Pokémon Escarlata y Violet. Que todavía no salen. Oficialmente. Con Pokémon GO. Introduciendo un nuevo Pokémon. Hablando de él. Está interesante. ¿No? O sea. Dejadme en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes? ¿Cuántas monedas llevan? Ya saben. Que yo siempre los leo. Y nos estaremos viendo. En la próxima ventana de Pokémon GO. Adiós.